Antecristo, ayer luchabas en contra del ciclón Ramírez Jr., un encuentro muy tradicional, hoy era un duelo 4x4 en contra del centurión, ¿cómo te sientes? No, me siento muy contento, la verdad, este fin de semana, ayer enfrenté al ciclón Ramírez Jr., como lo estás mencionando, la verdad, usted se me da cuenta que actualmente me cuesta. Muchas felicidades, la verdad, es un gusto y conocer gente con el talento que usted tiene. Gracias, gracias. Espero verte el 13 de julio en la arena de Jalapa. El primero de octubre, ahí estaremos. Muchas gracias, señor. Gracias. Ya lo viste, qué mejor. Fernando Landa, el hijo del tirante, reconoce la calidad de tu servidor. Ayer la gente en la arena de Castillo, de igual manera, reconoce mi calidad. Últimamente me he enfrentado a lo mejor de la baraja luchística independiente. Lo he demostrado arriba del ring, técnicamente. Y ahorita viene un cabrón llamado Centurión, que quiere que le dé la oportunidad por mi campeonato. Estoy de acuerdo, me ganó en el centro del ring, me ganó bien. Pero quiere que le dé la oportunidad, porque solamente me ganó. Está mal. Tiene que esforzarse el chamaco. Él cree que porque viene de México es mejor que nosotros. No. Aquí hay mucha calidad y se lo voy a demostrar. Si el público pide que yo le dé la oportunidad por el campeonato, adelante. Yo estoy donde estoy, por el público. Y si el público lo decide, adelante. Si a alguien se le puede considerar un luchador híbrido, que maneje todos los estilos, ¿eres considerado la cerrajería humana? ¿Algún otro campeonato que te gustara aportar? Sí, claro, actualmente tengo ese apodo, la cerrajería humana. Como lo dices, manejo varios estilos, el clásico, el aéreo, el strong, el recio, como le quieran llamar. Al final de cuentas, lucha libre. ¿Qué campeonato me gustaría tener en mi cintura? Pues mira, al momento no se me viene cual, pero el que tenga un campeonato y quiera enfrentarse conmigo, adelante. Y si es de tal cinturión, trae algún cinturón, pues lo ponemos y se lo vamos a quitar y aquí en Arrecio. Muchas gracias, hijo del anticristo. A ustedes, un saludo a toda la afición jalopeña.